Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos a ganar Jason Game y hoy les traigo un Yaman Par, Yaman Par hecho por Jambre, el amigo Jambre lo acaba de tuitear, vamos a probarlo, lleva, fíjense, compa de caroque, claro, tu poder de oro se activa dos veces muchacho, conductividad, corta cactus, fiel acompañante, proyeccionista, sesión improvisada, tótem, tótem y tótem, o sea, tres tótem, tres tristes tótem, ok, guardia de concierto, cosa de las profundidades, cuerno del señor, el tabernero, Gen claramente, el titán, Ciliac que tiene tus otros esbirros, tienen más uno más uno y cuesta uno menos por cada juego, y lo gigante, lo que él recomendó es que nos dejemos Ciliacs en la mano porque muy fácilmente lo podemos hojar porque llenamos la mesa rápidamente, así que bueno, le voy a hacer caso, vamos a dejar en el mulligan a el amigo Ciliacs, vamos a ver que tal nos va con esto muchachos, bueno, maso nuevo, maso quiero, maso juego, y lo tienen acá en el canal muchachos, todo masos pro, todo de gente pro que franquea ahí en el top 100, en 200, llaman par, ok, vamos, podemos tener suerte, bueno, esto de jugar par, impar, hasta que salga la nueva expansión, la verdad que es interesante, como para refrescar el meta, que no sea aburrido hasta la nueva expansión, tres cartas de salvaje, por un mes, ahí, toma, te refresco el meta, arreglate, divertite, vamos a ver que pasa con este macete, bueno, vengo a totem, me lo dejo porque turno 2 es esbirro, queremos los drop de 2 de esbirro, ¿no? bueno, dos totems, está bien, empezamos nosotros, va mejor, hemos convertido nuestra maldición en virtud, un totem de amiguito, vamos a ver si pone algo, metemos el totem para tradear, si no le metemos el totem de roca púa, aunque podría, oh, pará, tengo dos totems acá, dos tristes totems, ah, puedo hacer esto en realidad, para seguir robando totems, próximo turno hacemos poder de héroe y totem, ¿cuál les gusta más? ¿totem rocola? creo que va, ¿no? vamos a ver, va a tirar un 3-3, ¿no? o sea, cerrarme, no me vendría bien un cuerpo, ¿sabes? esto se muere, así que esto no va, puedo tirar esto, a ver qué sale de acá, esto se sana, pero no va a servir, con uno de sanidad no hacemos nada, esto no va a dar armadura, creo que voy a ir con esto, ah, podría hacer esto, ajá, 3-4-5, 5 le pega a 2, se va a 3, sí, se muere igual también, pero traigo ahí, vamos con esto, a ver qué onda, conductividad, sobre qué queremos hacer conductividad, esto, esto, con esto va muy bien, creo yo, si no tenés el que le da más 3, más 3, pero te hace un punto, no, qué pesado, pesadito el amigo, bueno, eso no está mal, pero esto me gusta tradear acá, ven, no, puedo hacer esto, se va ahí, se mueren los dos, y después quedado, me pregunto, ah, qué cagada, puedo hacer así, si no, a la batalla, todo muy lindo, muchacho, pero claro, el amiguito, también pone mesa, y juega, necesito tener 3 esbirro, para meter conductividad, si no, no va, ah, es un buff, ok, se puede complicar, que te barre toda la mesa, ven, esto también le pueden hacer, pero hace 3 de daño, después, o sea, hago 3 de daño, pero me buffo los esbirros, más 3, más 3, más 3, más 3, o sea, son 8, una vez hace otra, 16, puede hacer mucho daño, ojo, ojo al piojo, claro, porque esto ya no da, sí, tengo totem, pero no tanto, ah, no, 5, no, necesito tirar eso, vamos a hacer así, me gustaría guardarlo, para esto, y hacerle letal, no, pero es demasiado, no, vamos a hacer esto, que tool, que tool, el mazo de jambre, conductividad, fila acompañante, conductividad, sesión improvisada, ojo, ojo, acá vendría bien, conductividad, esto hace 1, esto hace 2, eface, el mazo, ojo, nosotros, ojo, Qué lástima este chabón me viene a poner la muralla chino Lo bueno es que se sana Ah no, sí, se sana Y esto no tiene ansa de sangre Muchachos, necesitamos un hechizo Bueno, el hechizo para buffar es este Con el otro que usamos Qué cagada, boludo, no lo puedo creer Todas las respuestas tiene ¿Qué hago con esto? Tres con sobrecarga No, malísimo esto ¿Esto qué me da? ¿Conductividad? No me sirve ahora, me sirve para después ¿Poner más totem? ¿Para qué quiero poner más totem? ¿Qué cagada este chabón? Me agarre todo, todo el tiempo El tabernero Espero que no tenga otro de estos Ese mazo lo salva a este A ver Esto cuando contuve actividad hace tres Danieles A ver Ahí está Tres Danieles El tema es Tres Danieles Se me muere esto, esto, esto Qué cagado Se me muere todo No conviene hacer esto, ¿no? No conviene hacer esto, ¿no? Está bueno el mazo Pero rarísimo se siente Claro, la onda es esa, muchacho Encontrar conductividad y esto Y es el letal Es el ansia de sangre Nuestra ansia de sangre No, joder No podré tener tanta suerte No podré tener tanta suerte Bueno, le ganamos, ¿no? Vámonos Bien Gons Baron ¿Esto qué hace? Tres Danieles a todo Ok Ojo que Si se activaba el estertorno Robaba al amigo Esperá Este va a tener que atacar Ahí va Ah, se muere, boludo No, no se muere ¿Qué? ¿What? Uy, se murió Yo digo Cuidado con el amigo No, tremendo Tremendo Casi me mando la cagada del año Claro Esta porquería Se activó también Qué cosa más rara, muchachos Qué cosa más rara Este mazo Por favor Pero está súper divertido Bueno Bueno, la primera partida Que juego, ¿eh? Como saben Yo no pruebo los mazos antes Me largo así Pum A la cancha Salvo que sea un mazo combo Que hay que practicar Para no hacer tantas cagadas En directo Después Todos los mazos Los traigo acá a la cancha De uno Por eso van a ver Mifle Y por eso No estamos en top 100 Qué bárbaro Está divertido Y eso que nos barrió la mesa Varias veces Ojalá Y no vino Ciliax A ver qué tal nos va Bueno Bueno Totten 2 Sí, esto no está mal No, pero esto Va con esto Turno 2 robo esto De pepe no puedo jugarlo No Ah, igual No Vamos a buscar más Totten O O Silias Bueno Listo Proyeccionista Muchachos Realísimo Claro Por 4 de maná Jugás proyeccionista Y el amigo Uno me hago por cada Totten Bueno ¿Hago Totten O hago poder de héroe? Esto es buenísimo Con conductividad Me gustó Che Parampam Bueno Por lo menos Descontamos Que lo mates Ven Descontamos El town De acá Ahora vamos a poner Este Totten Rocco La que va poniendo Bichitos Puedo hacer Moneda Poder de héroe Vamos A la orden Próximo turno Totten Más poder de héroe Rampeo Bueno Encontré un mazo Highlander Creo que si Rampea Eso está bien Ah Esto está Para esto Proyeccionista Está para el de cero Muchachos Acuérdense A la orden Puedo hacer esto Si Vamos a meterla Para este A la batalla A la batalla El cagada Acá es El flagelo Bueno Pero se acaba De gastar Uno Se acaba De gastar Un regalo De Malfuria No podés Tener tanta Suerte Y No Que sucio Solo eres Una marioneta Más De marioneta No Que sucio Este combo De porquería No Que sucio Que sos Que combo De porquería No podés Tener tanta Suerte Amiguito Que ruego Un hechizo Bien Bien Conductividad Joder Joder O Cilia Más Uno Más Uno Esto es Mejor Que Cilia A quien Se lo Damos 3 4 5 Me Pregunto Mmm Que me Container Que me Container Turno 4 Si 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 Turno 4 Sacale Una foto Tengo Que matar Esa Porquería Lamentablemente A la Batalla Batalla Tengo Tengo que no Estar De sanidad A ver Que le salió Este garca Porque Tienen Una suerte Que le sale El combo Con esa Legendaria A casita Papá Chau Loco Chau Que Tool Maestro Que Tool El mazo Dejambre El mazo Dejambre Papá Bastante Agresivo Che Muy Bueno Conductividad Con Coso Qué lindo Macete Loco Nos vamos Top 100 Con este Mazo Imagina Otra vez Esto Amigo Qué Hizo ¿Qué pasa Con Druida Vijo ¿Qué pasa Con Druida De la Horda? Ah Los gigantes De man Ni lo usamos Bueno Ojo Ojo Que este Está bueno Para dejárselo En la mano Yo me lo dejaría En la mano Porque lo tirás En turno 2 Y no te lo matan Turno 3 Metes dos Totem Está bien Meter dos Totem No hay gran Qué Vas poniendo Mesa Teresa Hemos convertido Nuestra maldición En virtud Hay que convertir Las maldiciones En bendiciones En realidad Esto En turno 2 Por peligro Que lo maten No lo tirás Lo tirás En turno 3 Directamente Vamos a tirar Este Primero Que querés hacer Amigo Dragoncito Claro Bueno Ahora voy a tirar Este Para matar Esa porquería Ok Ah Con flagelo Me parte Al medio Con flagelo Qué raro Este es otro De esos combos Otro mazo Gombero Puedo hacer Esto acá Por si se muere Ese Acá van a salir Dos Así que Si Este sacó Flagelo Olvidate Si ya vi Un totem Del momento Que ves Un totem De esto Decidí Uh Este es agro Listo Es par Listo Es agro Le voy a hacer Percha Con el flagelo Uh Que sus Ah El chabón Saco Los dolos Es increíble Que facheamos Acá Seguimos poniendo Totem Esto Hace uno De daño A todo Pink Se muere Dos Tres Se muere No me convence Dos Cuatro Ok Y después Que hago Me gustaría Hacer esto Esto ya No me conviene Que debería Hacer Hay que hacer Esto Bueno 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 Casita De muñeca Dale Boludo Te sale Todo Siempre Las casas Con el Baú Tienen Esto Ese puede ser El híbrido ¿No? Hay un mazo Híbrido Que lleva Dragones Lleva No parece Que sea Este Este tiene Flagel Que sucio El híbrido La tierra Divulgará Mi celestia Me agarró Todo Bueno Puedo hacer Esto Esto Con esto Lástima que turno 6 Lo tengo sobrecargado Pero había que eliminar Dos Esbirro Eliminamos Vamos a ver Que robamos Hay que tener Otro flagelo Lo habrá copiado Igual Le van a hacer Estimular Ah Copió Mirá Sonamos Sonamos Hijo Ramos Conductividad Bien Gracias A la batalla A la batalla Y no Este Garca Con los flagelos No jode Porque lleva Dos Estudios Y dos Flagelos Ya tiro Tiro uno Que encuentra más De última Los copia Con la Ahí está Con esa Porquería Que va La La Que sucio Que sucio Que sucio Dejate de joder Juegan con eso Che Voy con este No Seguimos tirando Totem Que salen Los totem De robo O tiro esto Que no me queda Me queda Es que el arma La quiero aprovechar Le pregunto Conductividad Tarde amigo Llegaste tarde 17 a 14 Ok A la cara A la cara A la cara Amiguito Va a venir algo Gen Horrible Bueno Si no saco Algo bueno Tiro al tabernero Gente Esto no me sirve Esto no me sirve Y bueno Esto No me va a servir Ah no es Highlander Ok Ojo con el El town de cero Que se sana Vamos a guardar A ver Robo un hechizo ¿Podrá servir esto? Si Hacemos así Hace 3 Danieles ¿No? Si Eso lo tendría Que matar Ah Después vemos Si Tiene el dragón Con Con Sanidad Y Por cero 10 cartas Le quedan a él Está bueno Este mazo El combo Estos combos Oh Un hechizo Ah no Daño Un hechizo Uy Me va a hacer Mierda Tiene Tiene otro Flagelo El verca Que Sorete Que me tienen Podrido Con estos Flagelos Muchachos Podrido Me tienen Podrido Con los Flagelos No voy a terminar Muriendo No voy a terminar Muriendo Joder amigo Esto vale Uno Me copio Uno de esto Que 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 Pesado Este Muchacho Vale Uno El Totten Si Vale Uno Imaginate Dejar vivo Eso Yo no estoy Muriendo Al top Te juega Al top Aunque ven Cuatro No jodas No tenés Más Dragones No Minchero We Siete Car El Tabernero Nos Salvará Muchacho Muchacho Ahora No Volvimos A ilusionar Todos Existimos En la Joder Sigue Robando Cosas Este Tipo Pará Que Es Soy Y 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 Zafamos Con Esto ¿Te impresiona Mi Adorando Una Demonstración? ¿Te impresiona Demonstración? ¿Te impresiona mi Adorando Una Inductividad? Gracias Ay 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 No Zafamos Acá No Otro Flagelo Mano Minchero Wey Ah Prisión De I Bufamelo Por Favor Bufamelo Sanamelo Bufamelo Todo Uy Ah Destruye Las Obligaciones Bueno Algo Más Algo Más Para Destruir Toda Destrucción Le trajo Terrible Quería Destruir Amigo Mirá Lo Que Es Eso Vamos Vamos Que Se La Aguantamos Vamos Que Se La Aguantamos Vamos Vamos Que No Decaiga Que No Decaiga Muchacho Vamos Que Se La Aguantamos Le Quedan Cuatro Cartas Que Puede Tener Yosh Chalón Chalón Tiene Fija Ay Puede Tener La Carta Nueva Al Pirata Bueno Llegó La Hora De Hacer Esto De Una Buena Vez 3 De Maná Otra De Esa saco 3 De Maná Morite Amigo Ahora Vení Vos Vamos A Ser Gen Y Esto Joder Vamos Que Se Le Ganamos Después De 3 4 Flagel Que Me Tiró No Otro Más Dejate De Hinch A Los Huevos Ese Es El Cuarto Muchacho O El Quinto Claro Ya no le sirve Tiene que robar Carta Nada Nada Dale Capio Dale Capio Aguantando Los trapos Con 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 Lo que había Muchacho Aguante Los Pide Vamos Con Otra Vamos Con Otra Que Bueno Boludo Eso Flagelo Mamita Querida Pim Pim Pum Para Pim Pan Para Pan Pan Para Tuntan Para Tintan No Es Hambre Hambre Arma Bueno Bueno Muchacho No Hay Nada Que Hacer Y Pensar Que Le Gané A Hambre Hace Poco Le Gané Tuve El Honor De Ganarle Ah Qué Raro Bueno Ya Está Nos Llegamos A Top 500 Y Nos Enfrentamos A Todos Pícaro Eso Sépanlo Esto Está Bien Esto Está Bien Esto Esto Me gusta Turno 1 Turno 2 No Pero Turno 2 Meto Esto Ahora Si Porque Eso Me roba Un Totem Todavía No pude Ser Proyeccionista Sobre Esto Tengo Conductividad Me guardo La moneda Conductividad Esto Muchachos Buenísimo Me va a matar Ah Mirá Aquaman Este me suena Aquaman Es pro O no 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 creo Si no tendría El dorso Los que tienen El dorso dorado Que no lo tiene Nadie Esos son jugadores Pro Casi todos Se lo ponen Los que son Pro Llegamos con este No Lo quiero hacer Pasa Que no sé Uy Sigue haciendo Boludez Este Ah Buah Ese es el que lleva El arma Gente Lástima Que no pone Totem Si pusiera Totem Esto sería genial Porque te va Descontando Este No 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 hay nada Que hacer Muchachos Estos tipos Son Pro Te sacan Todas las mejores Cartas Y te van A ganar Siempre Así que Sépanlo Muchachos Por eso Jueguen En rangos Muertos De leyenda Que es mejor Más divertido Bueno Conductividad Me gustaría Hacerlo Sobre Tres Tristes Tigres Tres A la orden A la orden Otra basura Más de esa Che que raro Esa es el del arma El que juega Es el del arma El que juega T de cardo Es la del arma Que es con sanidad Y Está bueno Ese me parece Mucho más interesante Que Ahora Bueno Bien Lo que quería Gente Lo que quería Salió Bien Robamos Robamos como un campeón Buffamos como un campeón Somos un campeón 5 por acá 5 por acá 4 por acá No sé si hacer moneda Creo que sí Moneda Tótem A ver si sale El de sanidad O dejo esto Puede ser que moneda Esto me sirva Moneda Tótem No sirve para nada De gatote Es casi igual Que el excavar Lleva las mismas cartas Pero Con el arma Y el T de carga Ah Que sucio Toda Toda la basura Que puedan encontrar Te la van a sacar No es increíble Que hijo De su madre Que Hortigas Que son Hemos creado Una Malina Temporal Está lindo El macete Ojo Ojo Que sacamos El otro hechizo Que nos sirve De acá Y le metemos Firman Acompañantes Este te va a barrer La mesa Aunque no sea Control Los tipos Se la arreglan Y te barren La mesa Con cartas Al azar Lo bueno Que nadie juega Esto Entonces Están todos Que mierda Me está jugando Este tipo Que hace Este pibe Mirá vos El 0-2 Este Llevate Bueno Ojo 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 Al piojo No No le ganamos Nunca Pero La voy a hacer A ver Pará 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 No Vamos a probar Este Porque Ah no Ah no 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 Si Si De acá Tengo que tener El otro No No Boludo No Era el otro No Ese No Era conductividad Igual No Le ganábamos No Esto Esto me roba Otro Tipo Murlock No Esto no es Nada Se lo ponemos A Esto ya Ataco Ahí está Es el del arma Muchacho No encontró El arma Ah bueno Ahora ya La acaba de robar Uy Me mata Toda la mesa Con esa porquería Abanico De cuchillo Joder Bueno Tenemos Más 3 Más 3 Son 6 De daño Por acá Y si no 6 De daño Por acá En realidad Les puedo hacer 6 9 De daño Uy Que hijo De su madre Que el abanico No va a arre Todo Ah no Va a ser Esa porción Ok A ver Si le puedo Ganar Bien Si encontraba El arma Rápido Perdía O no Tenía No chance 16 Esa No El sol Este Mirá Mirá Este Tijo Lo que dice 7 8 9 10 11 12 No le gano Boludo No le gano 11 7 8 9 10 11 Más 10 13 No le gano Que traste Cuatro Si esta basura Que hago muchacho Equipo el arma No puedo meter esto Todavia Si esta basura Pues ¡Uff! Qué complicado... Esto no va a la cara, si esto iría a la cara sería genial Qué... No, no había leta por ningún lado, muchachos No busquen el leta porque no había Increíble lo que se sanó ese chabón con los dos hechizos que jugó, ¿no? Cómo zafo de esta, dice ahora el amigo No, no le de ese PNG salvador que me da mucha bronca ese Lo agarró al toque, así que... Ya me la espero Ya me pedo la barrida Nada, nada bueno te va a venir Nada bueno Joder, con sanidad saca el tipo Moriste, moriste Moriste, dale campeón Joder Aguante, hambre, papá Aguante, hambre, papá Jajajaja Acacita, Aquaman Acacita, aguante los pibe, loco ¡Gracias!